Saludos compatriotas, el día de hoy queremos conversar con ustedes, darles a conocer resultados en el tema económico preparándonos ya para enfrentar esta situación tan difícil, mientras van los días, usted y yo y todo el país debemos de prepararnos en cómo sacarle provecho a esta crisis o cómo enfrentarla, cómo gerenciarla y ahora el equipo económico nos dará una información supremamente importante para poder avanzar en esa dirección como ya lo he dicho, nuestra prioridad es salvar vidas, salvar vidas también significa salvar empresas, salvar empleos y para esto el gabinete económico ha trabajado incansablemente en la búsqueda de soluciones adecuadas para mantener a flote la economía mientras estamos sufriendo esta pandemia economía que venía muy bien, venía muy bien, a nivel del continente teníamos niveles muy superiores a la media pero lamentablemente nos ha ocurrido esto y veníamos también con mejores perspectivas inclusive para este año los números que me daba el presidente del Banco Central de los primeros meses de este año iban marchando muy bien, pero como todos sabemos el mundo entero se detuvo ante la pandemia los mercados cayeron hoy buscamos las soluciones inteligentes para poder sobrellevar lo que falta de la pandemia y crear una nueva normalidad, empezar de nuevo repito, siempre sobreponiendo ante todo la vida humana nada está por encima de eso ninguna presión vamos haciéndolo de acuerdo a como se desarrolla el virus pero sobre todo al papel importantísimo que juega cada uno de nosotros los hondureños en este momento si todos seguimos las medidas pronto empezaremos esta nueva normalidad pero es responsabilidad de todos es responsabilidad suya, mía, como individuos estoy muy contento gracias a Dios, presidente en medio de estos grandes retos hemos tenido muy buenas noticias en estos días calificadora de riesgos Moody's luego calificadora de riesgos Standard & Poor's en medio de estos retos mantiene la calificación de riesgo país de Honduras entonces permítame, presidente vale la pena, aquí no me sentiría bien si no lo felicito lo felicito porque esto ahora, y es bueno que usted lo explique es bueno que el pueblo hondureño sepa que ha valido la pena el sacrificio de estos años atrás y qué significan estas calificaciones de hoy qué significa haber cerrado también este capítulo con el fondo y qué se nos abre así es que a todos ustedes gracias por ese trabajo en favor de Honduras también, presidente ayer culminamos con esta segunda revisión si ustedes leen el título da un mensaje bien contundente y claro de certidumbre para el país el FMI es una institución que para todos es conocida que es una institución muy estricta no es fácil negociar con ellos es muy enriquecedor esas negociaciones porque debatimos nuestras propuestas y las comparamos con las mejores prácticas y siempre hay un consenso de parte del gobierno y de parte del equipo del FMI y es escoger la que más beneficie al país estas calificaciones de riesgo que se mantienen este voto de confianza del FMI precisamente es un mensaje para los inversionistas para las familias inversionistas locales extranjeros con intereses en el país de que en Honduras lo que es materia económica se ha venido manejando con responsabilidad también presidente pues dentro de las cosas ventajosas si hay una estimación de una inflación menor y eso precisamente nos permite lo que podemos ver en pantalla que el Banco Central tenga una política de expansión es decir de liberar recursos para que estos estén a disposición de la banca para que puedan ser prestados a los hogares y las empresas entre la primera y segunda paquete de medidas se han liberado alrededor de 21.400 millones de lempiras que representa alrededor de 3.5% del PIB más otras medidas que hemos venido tomando como la facilidad crediticia primera que nos dio el fondo y ahora el tema de fondo de garantías por casi 5.000 millones que entre esos últimos dos representan 1.4 del PIB en total estaríamos hablando en medidas de política monetaria y de financiamiento externo de casi 5 puntos porcentuales del PIB de nuevo aquí se están dando oportunidades para que salgamos avantes en esta crisis y aprovechemos las oportunidades que nos dan gracias por la oportunidad de poder dar el informe de lo que han sido estos primeros cuatro retadores meses de lo que va el año una de las medidas que usted aprobó y que ha dado muy buen resultado como alivio fueron para alegría realmente de nosotros y aquí hay que hacer un reconocimiento al pequeño y al mediano contribuyente para nuestra sorpresa declararon 30.072 MIPIMES en abril presidente acá el segundo punto también es muy importante se recordará que se está agregando un 10% adicional al reconocimiento del gasto deducible siempre y cuando las empresas mantengan el mismo número de empleos que tenían hasta antes de la pandemia esto nos puede dejar hasta 463 millones de lempiras aquí viene la recaudación de abril presidente también sorpresa para nosotros sin embargo logramos recaudar 5 mil millones de lempiras en el impuesto sobre la renta de eso desglosado 4 mil millones aproximadamente de los grandes contribuyentes y aproximadamente mil millones de pequeños y medianos fueron 425 millones lo que nos dejó una recaudación en abril de 6 mil 527 millones por supuesto inferior a lo que teníamos proyectado pero superior a las expectativas dada la crisis del pueblo hondureño seguimos con el mismo ritmo de gasto tributario o dada la caída de las recaudaciones debemos de comenzar a revisar a ver si se están generando las fuentes de empleo que se deben de dar si son realmente empleos de calidad si hay nueva inversión si se está generando divisas en el país y si todos estos 39 mil millones de lempiras lo vemos en un crecimiento económico atractivo dentro de la nación primero reiterar la importancia que tiene para el país que ambas calificadoras de riesgo tanta Moody's como Standard & Poor's nos hayan mantenido la calificación estable y la confianza de que con todo este conjunto de medidas vamos a salir de este bache ¿verdad? y que en el 2021 podemos empezar a ver una mayor recuperación el otro tema central y que también lo reitera el boletín del fondo es que fíjese que todos están valorando que estamos haciendo una focalización muy buena de las medidas para apoyar a la población durante la durante la durante la emergencia y preparándonos para la para salir adelante de esto o sea que el programa Honduras Solidaria que es apoyo a la alimentación de la población durante estamos en esta situación de confinamiento que las medidas de apoyo temporal solidario para los trabajadores que están bajo las medidas de alivio fiscal que ya la ministra Udmán mencionara también ya se están utilizando es una medida muy bien focalizada también los otros programas orientados a mejorar el gasto y la inversión en salud o sea que son medidas bien precisas correctamente aplicadas y más las otras medidas de reactivación económica del agro y construcción que más adelante por los otros colegas y usted mismo va a ser perdón voy a aprovechar ahí para decirle al pueblo hondureño miren lo que acaba de decir la ministra de finanzas en este momento que dice el fondo se ha focalizado bien son acciones concretas a los más vulnerables primero los que más necesitan con Honduras Solidarias todas esas bolsas que Fuerzas Armadas está entregando a lo largo y ancho del país con alcaldes luego también dicen se está identificando bien la manera de atender a los trabajadores suspendidos pero ese dinero sale de las arcas nacionales pero en algunos medios estos no lo van a escuchar porque como están incómodos por otras cosas yo sé que ustedes no lo van a decir pero yo tengo que decirlo para que la gente comprenda bien y esto al equipo de comunicación tenemos que mandarles el mensaje porque mire de afuera nos vienen a decir felicitaciones están haciendo bien su trabajo y aquí compatriotas entiendan también que como nos andan ahí ya en campaña desde ahorita nos van a reconocer y no al final así es la democracia lo importante es que priorizamos el ser humano aquí y también hacer un país disciplinado y este esfuerzo que hemos venido haciendo en la economía ahora nos permite amortiguar un poco este gran golpe que nos ha dado el COVID-19 pero también prepararnos para el nuevo orden de cosas efectivamente hemos estado las últimas semanas trabajando arduamente con conjunto con el Banco Central para esquematizar un modelo de fondos de garantías que venga hacer una herramienta que permita la reactivación económica post crisis quiero comentarle también presidente de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió en inicios de marzo cuando empezó la pandemia algunos mecanismos de alivio que han estado pensado en dos tiempos el primero para atender a todos aquellos deudores que no le podían hacer frente a sus obligaciones en el momento en el que se ha tomado este toque de queda para evitar la propagación de este virus y en el segundo momento ya estamos hablando de una reactivación económica de esa forma han sido escamatizadas estas normativas colateralmente con eso y esta sí es una medida complementaria presidente la iniciativa del fondo de garantías básicamente tiene como propósito reactivar la economía de todas aquellas empresas que se han visto afectadas producto de todas las medidas que se han tomado para evitar la propagación de este virus y además acompañado a ello mitigando de cierta manera el riesgo asumido por el sistema financiero las organizaciones privadas de desarrollo financiero que atienden un sector muy importante de la economía y el sector cooperativo en términos generales el gobierno de la república a través del banco central ya ha identificado los recursos que son los necesarios para poder apalancar y fíjese que importante que con este mecanismo de garantía se estaría estimulando el crédito en alrededor de 62 mil millones de lempiras eso en los próximos meses esto va a ser un crecimiento eso vale la pena reiterarlo compatriota son 62 mil millones de lempiras que se estarían apalancando con estos fondos de garantía eso solo con recursos nacionales verdad el esfuerzo que el banco central está haciendo más lo que podemos conseguir después para poder fortalecer esto en esa ruta de agrocrédito y del apoyo al agro y a la MIPIME Banprovi ha hecho un gran esfuerzo yo quisiera pedirle a la presidenta de Banprovi Mayra Falck que le ha venido a dar una vuelta calcetín a ese banco como tuvo que haber sido siempre que nos cuente cómo va el apoyo a la micro y pequeña empresa y cómo va también el apoyo al agro a través de agrocrédito saludos a la distancia presidenta Falck tiene la palabra Banprovi es un mecanismo para comer la macroeconomía y por eso tanto el fondo monetario como la asociación latinoamericana de instituciones de desarrollo y otros actores han estado muy pendientes del trabajo que estamos haciendo y eso implicó para nuestra institución no un sacrificio sino un valor público de decirle a todos nuestros prestatarios señores durante tres meses no van a pagar mil ciento cuarenta puntos siete millones de lempiras eso quedó en la economía no nos tuvieron que pagar y yo no lo veo como una reducción de nuestros ingresos sino como un valor público que Banprovi pudo otorgar rápidamente a la población mediante la circular diez veinte veinte de enero a abril Banprovi ha colocado dos mil doscientos cuarenta y siete pocos cinco millones de lempiras la mayor parte de estos recursos han ido a vivienda porque este proyecto ya venía caminando y los bancos tenían presa pero se han colocado cuatrocientos treinta y un punto cuatro millones en producción y doscientos noventa punto un millones en mi pyme y muchos de estos créditos de mi pyme son para el agro señor presidente son pequeñitos créditos de ocho mil diez mil quince mil lempiras que se canalizan principalmente por instituciones que atienden el sector de la micro en abril colocamos quinientos sesenta y seis millones y esos quinientos sesenta y seis millones representan el treinta y ocho por ciento de lo que nosotros hemos colocado y si usted ve de los cuatrocientos millones cuatrocientos treinta y un millones ciento sesenta y cuatro millones se colocaron en producción con fondos propios y agrocrédito en el mes de abril y ciento cuarenta y un punto dos millones y yo quiero agradecer aquí a los que atienden a la mi pyme se colocaron en abril para atender a las microempresas en el marco de la crisis señor presidente nuestro fondo de garantía está diseñado especialmente para tres cosas crear acceso crear solvencia y crear inclusión financiera ese es nuestro objetivo es por eso que tenemos que entender que debemos de volver a comenzar debemos de volver a empezar es por eso que todas estas medidas están planificadas para ayudar a los que han estado excluidos por mucho tiempo a la micro pequeña y mediana empresa que generan más del setenta por ciento de los empleos en Honduras a ustedes vamos con mayor prioridad a apoyarles también tenemos que atender a los grandes porque los grandes como decía Evan tienen un efecto de sombría que se encadenan con muchos pequeños y sobre todo en esta crisis tiene que salir la creatividad para ser innovadores yo sé que es doloroso la parte de la pandemia la parte de salud de los de los enfermos no digamos los muertos es una triste realidad y es doloroso la parte económica también pero toda crisis tiene al lado la oportunidad de aquí tenemos que salir los hondureños con el mejor sistema de salud que hemos tenido en la historia de aquí tenemos que salir con una economía más robusta más incluyente con un hondureño más soñador pero también más pragmático con un hondureño bien aterrizado un hondureño disciplinado tenemos que enfrentar con valor y gallardía esta situación aquí se va a probar de qué manera estamos hechos los hondureños hemos logrado levantarnos de situaciones difíciles como el mich recuerda y esta no va a ser la excepción vamos a salir de esta pero vamos a hacerlo con una nueva mentalidad debemos de respetar las medidas de bioseguridad debemos de ser responsables en lo personal con la familia y con los demás así es de que la mejor prevención contra este virus que vino para quedarse y mientras salga la vacuna es estar por lo menos a dos metros de distancia porque todos contamos en esta lucha contra el COVID-19 cada quien en su trinchera vamos a sumar no a restar yo sé que de la mano de Dios vamos a salir adelante y le pido a Dios siempre que bendiga a Honduras